Dios mío, ¿por qué hice esto? Tenía que haberlo hecho Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Mi nombre es Naomi y les doy la bienvenida al canal Antes de comenzar con este video te voy a pedir de que te suscribas ahí abajo donde dice suscribirse Que automáticamente actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Que me sigas en mis redes sociales que te las voy a estar poniendo por aquí por pantalla Y que por supuesto compartas este video para que más personas puedan verlo y se unan a esta hermosa familia Dicho eso, ahora sí vamos a comenzar con el video El día de hoy familia Porque vamos a estar probando una técnica nueva Ustedes saben que yo soy amante de estar probando técnicas nuevas, de estar variando y ver cuáles son las que me gustan más Hasta ahora me han gustado Tres técnicas De tantas que hay Me han gustado porque son las que veo Voy a quitarme este moño porque parezco yo una Tengo el pelo súper seco pero bueno, no importa Porque siento que son las que mejor le han ido a mi cabello Mi cabello está sufriendo muchísimos cambios debido al clima de aquí donde vivo Que es mucho sol, muy húmedo Entonces está sufriendo muchos cambios Entonces estoy lidiando con eso Y por eso también estoy probando tantas técnicas para ver cuáles mejor le van Obviamente eso también depende del producto que utilices Pero bueno, no importa Igual seguimos probando Voy a estar probando una técnica que ustedes se van a sorprender No sé para qué hago como El título está puerto Pues sí, vamos a estar definiéndonos solamente con agua Con agua En mi vida había hecho esto Ni cuando años atrás que no hacía esto de definición ni nada Entonces estoy nerviosísima porque no sé cómo va a quedar esto Pero bueno, de eso se trata De probar y yo probar junto con ustedes Y que ustedes vayan viendo Mi textura siempre se los digo Antes de comenzar con cada técnica nueva Que es una textura 3C y 4A Para las chicas que tengan este tipo de textura O los chicos que tengan este tipo de textura Se pueden ir fijando a ver si les funciona o no Bueno, esta técnica se la vi a una youtuber brasileña Que se llama Jessica Melo Y dije, wow Tengo que probarla Porque ella es como una textura tipo 2 Una textura ondulada Entonces yo dije Le servirá a las chicas de textura 3 o 4 Entonces dije, bueno Voy a probarlo Porque realmente no se lo vi a nadie más Solamente se lo vi a ella Y bueno Ya, que me enredo El pelo está súper seco Porque hace como 3 horas que me lavo el pelo Pero me puse a arreglarme Y hacer otras cositas Y pues bueno El tiempo se me fue Pero voy a estar humedeciéndolo Para comenzar Obviamente lo primero que tienes que hacer Es mojar todo el pelo Pero como yo tengo bastante cabello Voy a estar dividiéndolo Voy a comenzar con una sección Y luego con otra Porque si no Nos vamos a demorar muchísimo aquí Y no No es el objetivo No hay que exagerar Voy a estar poniéndome esto ¡Ay! Y bueno Aquí comencé a dividir el cabello Lo mojé bien Porque bueno Obviamente la técnica Es definir el cabello Con el cabello mojado Entonces tiene que estar Muy mojado Bueno Ya hice toda la división Esta técnica me sorprendió mucho Cuando la vi en YouTube A esta YouTuber Que les digo brasileña Porque yo nunca había hecho eso Ni siquiera Bueno como les dije antes Cuando yo No usaba esto De definiciones Ni nada de eso Y me llamó muchísimo La atención Entonces dije Yo tengo que probarla Y tengo que compartirla Con ustedes Para que ustedes Vean Si les puede funcionar O no Bueno ya Dividí el cabello Para comenzar a definirlo Lo voy a definir Con este cepillo Definidor Que yo tengo Que define súper bien A pesar de esta forma Que tiene Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va Ahí Estuve desenredando bien Para que estuviera Bien desenredado Y vamos allá Tiririririririrín Bueno la verdad No me gustó para nada Vean ese pelo Como se frizó Al momento O sea Esos rizos No duraron nada Ni un segundo Pero bueno No me voy a adelantar A los acontecimientos Tampoco les voy a adelantar Nada A ustedes Porque anja No No quiero Pero bueno Ahí comencé A definirlo Definí Cabello por cabello Pelito por pelito Ahí lo comencé A definir Y bueno Vayan viendo Aquí el resultado Vean Vean lo que les digo De que los rizos No se terminan De formar Pero Es totalmente Comprensible Porque obviamente No estás utilizando Ningún producto Para sellar la definición Entonces obviamente Va a quedar así Pero bueno Aquí los dejo Para que disfruten Del proceso Y ya luego Vean el final ¡Suscríbete al canal! 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 Hay algunas puntitas Aquí que todavía Están como mojaditas Aquí Pero vean La zona del 13 Más menos Vean Sí Cogió Algo Vean Pero el 4A Es que miren No, miren Ay, Dios mío Y qué forma tan fea cogí el pelo Ay, Dios mío, ¿por qué hice esto? No tenía que haberlo hecho Mi opinión Siento que Si tienes una textura de cabello 4A O sea, ni lo intentes Porque tu cabello no se va a enterar de que tú lo definiste Y vas a perder Lo que vas a hacer es perder tiempo Sinceramente La zona del 3C no estoy muy segura Porque vean O sea, si tienen textura 3C No estoy muy segura porque vean mi zona 3C Cogió un poquito Pero igual está frizada Y obviamente no estás aplicando Un producto que selle la definición Como que mantenga el rizo ahí Que lo forme Estás utilizando solamente agua Y obviamente con el agua Sola no te vas a definir Pueden probarlo si quieren A lo mejor tienen una experiencia Diferente a la mía Y si les funciona Pero bueno Ya ustedes vieron a mí Que no me fue para nada bien Sinceramente no me gustó Y siento que si ahora está así Mañana va a amanecer peor Super seco Entonces No, no, no Porque ni siquiera apliqué un aceite Porque la definición era solamente con agua Entonces No, no, no Es que no Miren No No Y se encoja muchísimo el rizo Obviamente porque Aplicaste muchísima agua Y el agua Te da volumen Todo lo que tú quieras Pero No Y no sé Me siento el pelo Súper seco Como que le falta algo Y que mañana va a estar Súper No sé No sé Yo no la recomiendo Pero Obviamente es a estilo A gusto de cada cual Tú si te apetece Puedes probarla Si no No la pruebes Yo Sinceramente la probé hoy Y ya me olvido de esta técnica Para mí como que no existe Porque yo sé que ya no me va Miren esto Familia Y lo que llevo son Tres minutos Después de haber terminado el video Miren como está el pelo Imagínense si yo dejo eso Hasta mañana O una semana después Miren esto Es que Es que no No Miren la zona del 3C También como se está frizando Es que no Y el pelo se siente seco Seco Siento No sé si se siente Ay O sea Esta técnica No Una de las técnicas Yo creo que ha sido La primera técnica Que Que menos he soportado No soporto Ni pasarme un minuto más Con el pelo Sí Sinceramente No 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 Bueno familia Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Y sobre todo Que hayan visto Que hayan observado Que tal Acerca de esto Y que bueno Que les haya Se les haya funcionado Si proban esta técnica Déjenme saber ahí De abajo en los comentarios Si la han visto antes También déjenme saber Y si la van a probar también Y que nada Que nos vemos en un próximo video Chao Chao